Recuerdo que cuando éramos niños nos amullíamos en el río el agua era entonces cristalina en la ribera veíamos saltar a muchas ranitas mientras los peces nadaban a nuestro alrededor ahora ya no están hoy en día el agua del río está contaminada es la huella de la minería durante décadas de explotación de la mezcla de aguas residuales y de los agroquímicos también el cambio climático es otra amenaza para las aguas de nuestros ríos los glaciares que los alimentan se derriten ante nuestros ojos por el calentamiento global cada vez hay menos agua en los ríos el peligro es que en el futuro las reservas de agua desaparezcan esta preocupación ha aumentado los conflictos por el agua las industrias las ciudades y la población local se enfrentan entre sí por las aguas limpias que escasean cada vez más y y y y y y y y en el trasfondo de los conflictos por el agua también está el choque por las diferentes valoraciones que tiene este elemento el agua y toda la naturaleza tienen un significado cultural y simbólico importante para las comunidades andinas muchas celebraciones y reuniones se hacen al lado de los ríos y las lagunas el agua es venerada y se le agradece por alimentar a los cultivos que mantienen a las comunidades con vida muchas veces las autoridades o los empresarios mineros ven la relación de las comunidades con el agua como algo atrasado pero para las poblaciones andinas el agua significa vida y su valor no se puede medir con el oro es el final del sauce es el final del sauce la tierra se ha calentado por los humos del progreso los ríos se contaminan con residuos por dinero y en las ciudades la gente respira humo con tristeza la madre tierra y los sapos sufren por gente sin corazón debemos despertar el compromiso de los hombres para vivir mejor sin destruir la pachamama a pesar de todo hay esperanza en los últimos años se han realizado en Perú exitosas iniciativas por el manejo más sustentable del agua se ha juntado la tecnología tradicional de los pueblos andinos de cientos de años de antigüedad con la ciencia moderna estos métodos podrían traer soluciones ante la escasez del agua este tipo de puentes entre las diversas culturas del agua deberían ser construidos más a menudo por su gran importancia en Perú, país culturalmente muy diverso esta tarea no será fácil pero no podemos perder la fe El agua de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de fuego oye madre el aguacero pasa chatí que está cayendo su fluyo gota a gota traen recuerdos de su amor y es cuando la lluvia cae fe se ha llevado un poco de fuego y es cuando la lluvia cae la agua en la parte de la ciencia se ha llevado una tormenta y es cuando la lluvia cae como la luz cae al agua Y yo no sé si es la lluvia. Y yo no sé si es la lluvia.